¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo episodio en este Masajuega Monster Hunter 3 Ultimate. El día de hoy tenemos nuestra armadura de barrot completa de rango alto con una lanza, la lanza que se llama Averno, que es de fuego. ¿Y por qué de fuego? Porque vamos a ir a eliminar a una nueva subespecie. A ver, primero vamos a comer. Y es la subespecie del barrot. Creo que se llama Esmeralda, no estoy seguro. Aquí tenemos... Les voy a mostrar la otra imagen. Se llama la misión Caza un barrot Esmeralda, bolazos de nieve. Vamos a ir a eliminar a esta bestia. Ya nos acercamos cada vez a los monstruos más grandes. Creo que se me desbloqueó el Jen Moran. Así que en un par de capítulos más, yo creo que nos vamos a ir a enfrentar contra esa bestia. Chacha, Kayamba, vengan conmigo. Vamos a matar al barrot Esmeralda. Aquí tengo mis audífonos 4K. Son de la misma tecnología que la Nintendo Switch. La bebida caliente. El filete. Me falta mejorar todavía esta lanza, pero... Ustedes saben, se mejora con el rátalos de rango alto. Tengo que llegar a él todavía para poder... ...desbloquear... ...el máximo potencial de esta lanza, por lo menos en rango alto. Este tipo debería estar cerca acá. No se mete a las cuevas, así que... Vamos a buscar por la parte externa de la tundra. Aquí está. Bueno, chiquillos, ustedes saben que... ...también tengo que matar enemigos de rango G. Así que he ido subiendo de nivel también en... ...en... ¿Cómo se llama? En el gremio. Me falta poquito para llegar al... ...al Seavius. ¡Oh! Este es similar al... ¡Oh! Al barro normal, pero tira esas bolas de nieve... ...o bolas de hielo, no sé qué son. Esa maldita... ...maldita basura, chica. Vamos a aprovechar de... ...de picarle ahí. Las patas. A ver si lo logramos botar. ¡No! ¡Uh! Pensé que me iba a pegar el... ...bolazo de hielo. Este tipo se caracteriza porque la... ...la embestida que hace como que da una vuelta. Miren, ahí va. ¡Uh! Ahí le rompimos el... ...el hielito en las manos. ¡No! Me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a pegar. ¡Uh! Estoy a tratar de botarlo. Y ahí me pego la embestida para la cola. Lo malo es que el filo... ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Por qué el corrido... ...la embestida no llegó al final? ¡Qué raro! A lo mejor apreté un botón, no me di cuenta. ¡Vamos, Sefi! ¡Oh! ¡Fail! ¿Vieron cómo lo boté con el counter? Ese fue una... ...una movida pro. ¡Ja, ja, ja! Le fue a pegar al chacha... ...abusador. ¡Uh! Pasé por debajo. Ahí, casi le pego en el... ...en el ano. ¡Oh! ¡Ahí la embarré! ¡No, cuidado, Sefi! ¡Oh! Pensé que me iba a tirar una bola de nieve. No me tiró nada. Voy a afilar por si acaso. ¡Oh! Casi no me deja afilar. ¡Renacuajo insolente! ¡Insecto! ¡Ahí está! Está enojado incluso. ¡Vamos, Sefi! ¡Eso! Aquí, face to face. ¡Vamos! No le alcanza a pegar el counter. ¿Se imaginan? Le pego el counter y le pego en la cola. Sería hermoso. Pero ya está cansado, está cansado. Es nuestra oportunidad, compañeros. ¡Al suelo! Pensé que le podía pegar en la cola ahí. ¡Oh! Ahí me pegué una Michael Jackson. Le podré pegar la embestida, ¿sí? ¡Oh! ¡Me faltó! Estuve a punto, estuve a punto, chiquillo. Ahí en las manitos. Donde le hacemos más daño. ¡Oh! Callan, va, pégame. ¡Eso! ¡Grande! Así me gusta. Trabajo en equipo. Ya no le debería quedar mucho. Mucha. ¡Oh! Pero que mal. Soy meo. Choco con la lanza. Disculpen. ¡Oh! 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 ¡Los chacalacas que son hardcore! ¡Oh! ¡Qué buena! Oye, el chacalaca le pegó el mego Tate. Lo dejó tirado en el suelo. ¡Pobre barro! Vamos, embestida. ¡Gol! ¡Toma! Ahí le hice el counter al grito. ¡Oh! Pensé que lo iba a esquivar hacia atrás. ¡Oh! ¡Uy, se enojó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pegó el mego Tate! Eso es lo malo. El filo verde. Necesito el filo azul. Por favor, que me salga rápido el rátano. ¡Oh! Eso es lo malo, que cuando se hace para atrás es como el brachidio. Se recuerdan que el brachidio también hace como ese saltito para atrás cuando... Y se aleja un poquito. Aquí se hace un saltito para atrás. Depende de a quién esté mirando, obviamente. Pero ahí... ¡Toma! ¡Infeliz! ¡Toma! ¡Oh! No le... El final no se lo pegué y ese era el mejor. ¡Vamos, Sefi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Se me ha caído el filo! ¡Pero achúntale! Fíjense, ya no le queda mucho... Mucho hielo... Necesito... Y necesito afilar, afilar. ¡Vamos! Con filo amarillo sí que no lo hago nunca. ¿Para dónde va este tío? ¡Vos pensé que le iba a pegar en el suelo que no le pegué! ¡Qué mal! ¡Toma! ¡Anda a gritarle a tu abuela! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pensé que me iba a pegar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que me iba a pegar el... El hielazo! Estuvo a punto, estuvo a punto. Me voy a comer un filetito. ¡Sabrosón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cazador! Yo creo que ya está listo. Yo creo, lo presiento. Lo presiento, lo presiento. ¡Oh! Pensé que iba a hacer el... El ataque con la cabeza. Me pegó un colazo. ¡Oh! ¡Oh, no le pegué ni uno! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡El maldito chancho me pegó! ¡Vamos, C.B. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma! ¡Ah! ¡En los manitos eso! ¡En la manito, en la manito! ¡En la manito, en la manito! ¡Ahora sí! ¡En el orificio anal! ¡Lo tenemos listo, compañeros! Y ya no lo... Miren, fíjense. Apenas se mueve. Y eso cuando se empieza a acercar no le encuentro ni una gracia. ¡Toma! Mira, ahora le hizo el super ataque al Ketch. ¿Vieron eso que dice? ¡Guapapaya, guapapaya! Y le pega. Parece Minion. Ahora sí. ¡Vamos, C.B. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma! ¿De nuevo no le pegué el ataque final? Soy medio chueco. Ven para acá, ven para acá. ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Con todo! ¡Arigato! ¡Arigato! Lo único que no le pude romper fue la cara. ¡Oh! Está mal, está mal. Lo tenemos, lo tenemos. Va a ir a abrir la zona secreta. Eso nos conviene, eso nos conviene. Ustedes saben que aquí en la tunda hay una zona secreta ahí arriba. Este tipo, el débil, yo también he visto que rompen esa zona especial. ahí la está rompiendo o está comiendo, no, está comiendo. Está recuperando stamina ahí, está comiendo plantitas. Se dan cuenta que la mayoría de estos son herbívoros. No andan comiendo carne. Oh, eso, vamos. Barro de eliminado no alcanzó a abrir la zona secreta. Ya debía haber esperado que se fuera. No crean que se me olvidó, yo sé que la cola está por allá, tengo que ir a buscarla, no sé si alcance. Vamos a correr como Usain Bolt. Está en el lado derecho, ¿no es cierto? Corre, Sefi. La cola, la cola. ¿Dónde estaba? Por aquí. No está. Se desapareció. Fail. No era acá, parece. Bueno, como siempre, he perdido farmear la cola. Vamos a guardar los materiales de este tipo. Altas gemitas, altos huesos. Efecto Aria más 8, mi, está bueno, no sé. Lo voy a guardar. Sí, me voy a guardar. En las versiones más modernas guarda más rápido. Debe ocupar mejor los recursos de la 3DS. Bueno, compañeros, la siguiente bestia que nos queda, parece, es el Gigginox subespecie. Se llama Gigginox aterrador. A ese lo vamos a ir a matar con un arma a distancia. No sé si arco o ballesta, todavía no lo decido. No pienso matarlo de cerca porque el veneno me va a hacer pebre. Que estén súper bien, cuídense, y nos vemos en el siguiente episodio de este Masa Juega Monster Hunter 3 Ultimate. Chao, que estén bien.